Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno como sabemos Hyundai presenta su copa monomarca de rallies con su modelo i20n y bueno precio contenido y alta prestación así presenta la empresa automotriz multinacional surcoreana su nueva copa para rallies de asfalto con una de sus máquinas más populares como la base de todo esto y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz multinacional surcoreana Hyundai decidió este año 1024 reforzar su presencia en el mundo de las competencias y concretamente en el mundo de los rallies con la creación de una nueva categoría monomarca la copa Hyundai i20n rallies que tiene como base uno de sus coches más populares el cual destaca por sus altas prestaciones el modelo i20n y bueno siguiendo siguiendo una larga tradición de copas nacionales que comenzó o sea el mismo año en que yo nací 1993 con la copa pony de rallies siguiendo con la copa accen la copa hyundai cupé y la copa jets sino sin obviar la alta presencia tanto en el ct y tc tcr spain y en el s cr rally llega a la copa y llega a la copa hyundai y 20 n con esta versión 2024 que con la cual van a poseer seis competencias todas ellas en el asfalto y bueno serán sierra morena o urense rías faxas princesa de asturias llanes y la pertenecientes al campeonato de españa de rales s ss r a excepción de la competencia alicantina la cual pertenece será y bueno serán 10 los participantes de esta nueva copa cuya inscripción es de tan solo tres mil seiscientos treinta euros y bueno para competir hay que comprar el modelo y 20 n mil seiscientos tg de icopa con un precio que es de tan solo 23 mil euros y el kit de preparación que tiene como costo 18 mil euros impuestos incluidos haciendo un total de 41 mil euros más la inscripción y bueno un peso contenido a este nivel y que es posible gracias al gran número de elementos que se puede mantener del coche producción el cual destaca por sus prestaciones y bueno la organización dispuso ciento cincuenta mil euros como premio que van desde los dieciocho mil euros que se llevará el ganador de la mismísima copa hasta los quinientos euros que recibe cualquiera que termine un rally o los cinco mil euros para el ganador de de cualquier de cualquier categoría pudiendo llegar a a salir la temporada completa un coste muy reducido si los resultados lo acompañan y bueno como sabemos el el modelo y en y 20 n con su profulsor tg di de mil seis mil seiscientos que tiene cuatro cilindros y tiene como potencia 204 caballos y tiene como par 275 newton metro está acompañado con una caja de cambios una caja de 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 transmisión que tiene siete marchas o sea seis marchas como no podía hacer de otro modo es un coche competición y eso como no podía hacer de otro modo en un coche de competición posee una jaula de seguridad diseñada y fabricado por extra motion lo cual posee la última homologación de parte de la fia y bueno se incluyen suspensiones roscadas regulables tanto en altura como hondureza y latiguillos de competición así como pastillas frontales págil es rs t1 que complementan con el gran sistema frenado serie bueno los neumáticos elegidos son de la italiana pirelli con los compuestos r a 5 y r a 7 complementados con otra goma para lo que es para las competencias con agua y bueno la presencia de la marca hyundai en el rally se se va a ver ampliada con una importante apuesta que supondrá un importante reto logístico de parte lo para la organización como es el uso del primer coche cero totalmente eléctrico el hyundai yonick hyundai yonick 5n bueno un paso fundamental en la búsqueda de la huella carbono neutral y bueno este vehículo con tracción a las cuatro ruedas poseen a menos que 650 cv lo que permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,2 segundos y tiene como velocidad máxima 260 kilómetros por hora por lo que quien se ponga los mandos deberá saber muy bien lo que hace y bueno con una autonomía que tiene 448 kilómetros en el ciclo WLTP gracias a la batería que tiene 84 kilovatios hora la organización debe maximizar el ingenio para sacar el máximo provecho de los 18 minutos que es que requiere un súper un súper cargador de pasar al 10 al del 10 al 80 por ciento en la batería y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao